Dígame, quiero dar en tu brazo y decirte que sin ti no puedo vivir. Vamos a repetirlo, ayúdame Señor. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, distiéndeme tus manos, abrázame. Vamos niños, levátenme las manos. Ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, distiéndeme tus manos, abrázame. Dígame Señor, quiero dar en tu brazo y decirte que sin ti no puedo vivir. Dígame Señor, quiero dar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir. Dígame Señor, quiero dar en tu brazo y decirte que sin ti no puedo vivir. Dígame Señor, quiero dar en tu brazo y decirte que sin ti no puedo vivir. Déjanos otra oportunidad más para poder servirte mejor. Perdona de estos pecados, perdona de estas maldades, perdona de estas imperfecciones, perdona de estas debilidades que renuevan nuestros corazones y derraman tu espíritu sobre cada vida. Dios poderoso. Oh, Dios del cielo, tu palabra se sigue cumpliendo. Y después de esto, dice el Señor, derraman tu espíritu sobre toda carne. Estos son los tiempos finales, tiempos posteros. Gracias Señor, bendice este pueblo. Ayúdanos a ser como un niño. Ayúdanos a llorar en tu brazo. Hacer humilde, no debe estar mal por mal. Amar a aquellos que nos aborrecen y a aquellos que no nos quieren amarlos de igual manera. Y si nuestro enemigo, digo el Señor, tiene hambre, dale vosotros de comer. Bendice Señor. Siéntese un momento en reverencia. Voy a hacer un llamado ahorita rápidamente. Mientras usted está orando por las almas, rápidamente.